Querido estilócrata, cuando se trata de tenis, estamos acostumbrados a pagar mucho dinero por ellos, por lo que naturalmente queremos que los productos nos duren el mayor tiempo posible. Por fortuna, hay excelentes consejos para que todo tipo de tenis se vean tan bien como cuando los compramos. Los tenis de buena calidad son un elemento básico en cualquier armario con estilo, y existen una serie de trucos y consejos que seguramente te ayudarán a cuidar el aspecto de tus tenis favoritos o hacerlos más cómodos. Si quieres que tus tenis de tela sean impermeables, este truco te ayudará. Solo toma un poco de cera o parafina y frótala en ellos. Esto evitará que el agua atraviese los tejidos. Si decidiste comprar unos tenis geniales en línea y desgraciadamente te quedaron algo apretados, toma una taza de agua y colócala dentro de una bolsa con cierre hermético. Luego, métela en el calzado y ubica el par en el congelador. El líquido se convertirá en hielo y agrandará los tenis. Déjalos allí durante toda la noche y estarán listos para usar en la mañana. Cabe recalcar que esto funciona mejor cuando los tenis son de piel o de cuero, pero aún así es una buena técnica para todo tipo de materiales. Si tus tenis son de un color claro, entonces sabes lo rápido que se pueden poner grises y sucios. Si meterlos en la lavadora no funciona para quitar la suciedad, intenta esto. Mezcla un poco de bicarbonato de sodio con agua oxigenada. Sumerge un cepillo de dientes que ya no uses en la solución y frota bien el calzado. Esto quitará la tierra de inmediato. Si tus tenis son blancos y no solo tienen tela, sino que también poseen partes de caucho, lo mejor para limpiarlos es, sin duda, una goma para borrar. Toma una goma y frota todas las partes de este material en tus tenis. Te quedarán como nuevos. Si tus tenis son de piel, con el pasar del tiempo comenzarán a verse viejos, sobre todo si se mojan. Para mejorar su aspecto, intenta lo siguiente. Necesitarás un poco de agua y vinagre. Mezcla los ingredientes en partes iguales. Rocía la solución sobre el zapato y frota suavemente con un cepillo. Repite el procedimiento si es necesario. Si eres de los que hacen mucho ejercicio, sabes la importancia de mantener tus tenis deportivos frescos. Y sabemos por ende, definitivamente, estos no huelen a rosas después de su uso. Para eliminar el problema del mal olor, pon bolsitas de té en su interior durante la noche. Y entre las sesiones de gimnasio, verás que es una técnica que te ayudará a contrarrestar el mal olor. Si tus tenis son de piel o cuero, para que siempre luzcan brillantes y nuevos, simplemente usa una cáscara de plátano. Frota el interior de la misma sobre la superficie del calzado y limpia los restos con una servilleta de papel suave. Es demasiado molesto cuando tienes tenis nuevos y perfectos, pero son tan resbaladizos que no puedes salir con ellos. Aquí tienes varias opciones para solucionar ese problema. La primera, es utilizar una lija para desgastar la parte inferior del calzado. Y la otra opción, si eso no ayuda, es utilizar una pistola de silicona y hacer algunos patrones en la suela, ya que esto creará un agarre en la planta del zapato. Deja que se seque antes de usarlos. Y bien amigo estilócrata, dinos qué te parecieron estos hacks. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.